Hay veces que en verdad yo me quedo asombrado, bueno, cuando no queda uno asombrado con lo que Dios hace y estaba viendo a este niño Levi que creo venía pidiéndole que su taxi se convirtiera en un caballo como el que se llevó a Elías al cielo para que volara y no sé si ustedes vieron cuando se paró aquí conmigo y yo lo estaba mirando y había en él un reflejo de angustia, una angustia terrible, una angustia porque pensó que la unción ya se había ido y alcanzaba a oír sus palabras balbuceantes y lo primero que pensé fue cuando dijo el Señor si fueseis como estos niños, si fueseis como estos niños bueno, muchos no estuvieron, faltaron muchísimos niños, pero saben una cosa santos nuestro Dios no espera a nadie y así va a ser el rapto así que uno puede decir, ay hermano es que usted lo hace a propósito, fíjense que no mis amados hermanos yo les dije varias veces, ni siquiera traigo un tema, ni siquiera sé lo que voy a enseñar ni siquiera sé lo que voy a predicar y sin embargo vean, vean lo que el Señor hizo con nosotros al darnos esa unción que Él dijo que nos daría en Año Nuevo hoy Dios derramó esa unción sobre la vida de todos ustedes pero vuelvo a repetirles cuando escuchaba yo a esta criatura digo, ¿quién de los adultos puede llorar y decir yo me quedé sin unción, yo me quedé sin ella, yo quiero mi parte, yo quiero la porción mía y solamente alguien, ¿verdad? y también cuando Bere dice, me salí del trabajo solamente para que me ungieras y ahí viene corriendo también así que hermanos, es tremendo y tratando de continuar un poquito con lo que estaba yo enseñándoles a ustedes acerca de ese sueño que Dios me dio hoy por la mañana de cómo es que estamos entrando en una dispensación de total tinieblas de eso estaba hablándoles a ustedes en la Dominicana en la mañana cómo es que Dios nos está llevando a un mundo de tinieblas y miren amados aún cuando ustedes recibieron bueno, todos recibieron esa unción y aún cuando algunos de ustedes pueden pensar que por decir un ejemplo, ¿verdad? oramos por Salma, pero Salma ni se sacudió eso no es una evidencia de que realmente uno dice pues realmente Dios hizo algo pero si en Abel que los acudió más entonces ¿quién recibió más? Dios no hace excepción de personas lo único lo único que sí es que si no estuvieron aquí pues yo no puedo decirles hermanos de hoy en noche vengan porque Dios va a hacer lo mismo yo no puedo hacer eso ni puedo comprometer a Dios ni comprometerme yo mismo así que santos Dios es bueno Dios cumplió su promesa de año nuevo y hoy fuimos todos llenos de esa gloria del arco iris así que gracias a nuestro Dios amados míos porque porque Dios ya nos dio esa grande bendición y recibimos el testimonio de nuestra hermana y vimos que que Dios hasta allá a través de la internet le alcanzó esa gloria bendito su santo nombre saben saben santos eso es algo que a mí me a mí me estimula de muchas formas y maneras de verdad me llena de un gozo de poder continuar con todo esto que el Señor nos dio el día de hoy y gracias a Dios gracias a Dios hermanos porque nadie se quedó fuera por lo menos los que estuvimos no nos quedamos fuera ya el Señor cumplió pero me queda pero me queda la gran incertidumbre de que estamos entrando a un mundo total de tinieblas y puedo decirles santos no estamos hablando de tinieblas Arafel ni tinieblas Koshek estamos hablando de tinieblas leviatánicas y esta viene esta viene a ser el tiempo de una lucha tremenda así que santos yo le comento a algunos verdad les comento porque me preguntan y me dicen pero si yo no recibí esa unción si yo no tuve esto y si esto y aquello les digo yo les he venido diciendo a ustedes a lo largo de todo el tiempo que Dios nos está advirtiendo las cosas que en este caso van a suceder yo me acuerdo de una cosa cuando la hermana Higgs hace muchos años muchos años atrás cuando la hermana Higgs estaba dando su testimonio acerca de las cosas en relación con en relación con la tribulación de tres años y medio que establece la Biblia la hermana Higgs dice en tres ocasiones he sido llevada a la gran tribulación en tres ocasiones Dios me ha llevado y es increíble decía la hermana Higgs en aquellos años es increíble la las tinieblas que van a ver en la gran tribulación y esas tinieblas dice no puedes ni siquiera mirar la punta de tu nariz a causa de las densas tinieblas espesas gruesas pero yo les puedo decir una cosa la hermana solo da su testimonio pero uno tiene que descubrir algunos conceptos que van más allá de lo que ella simplemente no lo explica por falta de tiempo pero que son esas densas tinieblas no voy a entrar en eso aunque en la mañana yo les dije voy a continuar con mi tema sobre un sacrificio de aroma de suavidad en la hermandad esta es la continuación pero si ustedes se dieron cuenta no he avanzado nada desde el culto de año nuevo ni hoy por la mañana a pesar de que fue un estudio de casi dos horas no sé cuánto hermano Efra no viste cuánto duró no te veo tus dedos ah tres horas wow y eso que estaba enfermo bendito sea la gloria de mi Dios bendita sea la gloria de mi Dios entonces un estudio de tres horas hacía años gracias hijo gracias mi hermoso mi hermoso yerno y nunca había hace años que no había predicado ni siquiera dos horas me sorprende eso Efraín pero a Dios sea toda la gloria entonces yo les he estado diciendo acerca de estas densas glorias y por densas tinieblas corrijo perdón de esas densas tinieblas quiero que ustedes sepan a qué tinieblas se refiere el Señor y como yo les dije en la mañana no tengo un tema no estoy siguiendo una trayectoria dado que me sentía muy mal pero bendito sea Dios verdad por las oraciones de personas que me aprecian entonces gracias a Dios pero ahora observen este punto observen este punto esas tinieblas vamos rápidamente solamente para mirar para mirar un concepto y vayamos a Apocalipsis capítulo 9 Apocalipsis 9 pero bueno ahorita vamos a ir al libro de de Lucas porque algo quiero que ustedes aprendan que el Señor está interesado que ustedes escuchen en este día parte de la continuación de lo que estamos estudiando ustedes saben que cada que hay una entrada de una nueva dispensación como es el año nuevo ustedes saben que no es posible que ustedes se pierdan de lo que Dios haga durante todo el mes de enero y febrero porque Dios empieza a manejar muchos conceptos y muchas cosas que hermano no conviene perderse una sola predicación por lo menos hace un rato que estábamos orando el Señor ya me dio el título del estudio que vamos a tener en las mañanas y probablemente en las tardes durante durante la semana y ya que estamos hablando sobre la hermandad pero Dios es tan bueno que se adelanta y yo siento que todo esto Dios lo está haciendo por la hermandad de los hermanos a través de la internet porque ellos son los que más necesitan así que vamos a por el libro solamente para poder investigar este tipo de la hermandad y la hermandad porque los que están están en las mañanas y por qué son tan brechas y de qué están cargadas así que vamos a leerlo y luego añado un que puedo decir una visión que Dios me dio también hace varios años atrás y que ahorita que se las relate yo estoy seguro que ustedes ustedes lo van a identificar vamos pero ahora vamos a ver quiero que lean por favor amados hermanos levanten su voz fuerte acuérdense de que deben leer sus biblias y leer fuerte tan fuerte como sea posible quiero decirles una cosa santos leer fuerte la palabra de Dios es un sinónimo de que estamos creyendo lo que se está escrito que creemos lo que dice pero cuando leemos vacilantes cuando leemos vacilantes satanás leviatán se carcajea se burla de ti porque dice no puedes ni leer la biblia no puedes ni siquiera leerla y hasta te da miedo leerla fuertemente porque no la crees no te hagas tonto y eso hermano si usted lo permite satanás estará burlándose de usted todo el tiempo está oyendo eso pero vamos a tratar de leer fuerte para que el señor bendiga su palabra en nuestros corazones así que vamos versículo 1 y al 3 del 1 al 3 por favor y el grito ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dadada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran oro y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se vuelvan a protestar como tienen protestar los escorpiones de la tierra ahora este humo este humo son esas tinieblas ahora ustedes pueden pensar hermano no puede ser porque esto va a ser para la tribulación pero hermano Dios nos está hablando antes de que lleguen esas tinieblas en la tribulación nosotros debemos déjenme explicarles porque el señor siempre va muy adelante yo soy muy muy tonto para recordar las cosas y tengo que apurarme porque el señor va adelante yo voy siguiéndolo déjenme decirles esto espero que puedan comprenderme yo solo trato de decirles lo que el señor quiere que ustedes oigan esto es un aspecto profético presente para el futuro yo sé que esto les causa un poquito de confusión y dicen no lo entiendo pero les voy a dar un ejemplo por ejemplo miren esto este es un este es un pasaje profético del presente que tiene cumplimiento en el presente pero que se va a manifestar en toda su plenitud en el futuro o sea ahorita es presente la tribulación es futura estamos de acuerdo entonces ahí nos está hablando y les voy a decir porque el señor nos está llevando a estas tinieblas densas fíjense bien en esto traten de ponerme atención no estoy diciendo que me están distrayendo Mike van a salir los niños o si porque si no yo ya estoy encarregado hijo si hijo por favor vamos a esperar que nuestros pequeños salgan a tomar su clase mientras búscame por favor búscame en esa parte de Daniel donde dice y los y los y a los santos les fue dada la victoria o algo así algo así dice el texto se me fue un poquito una parte de ahí para que lo encuentre más rápido y los santos fueron dadas la victoria o algo así o algo así ahorita me lo da si es que lo encuentras espero que sí porque lo voy a necesitar esa va a ser la clave para que me entiendan lo que quiero decirles ahora escúchenme bien por favor pónganme atención ya los niños se fueron podemos concentrarnos en la palabra y escuchen ahora esto la razón de que esas tinieblas esas tinieblas que el señor nos está llevando yo les puedo preguntar para que Dios está llevándonos a esas tinieblas entonces yo les voy a decir porque es algo semejante a lo que vamos a ver ahorita en Daniel donde habla de esto bueno no de esto exactamente pero es algo que va relacionado entonces Dios nos está llevando hermanos para vencer estas tinieblas antes de que vengan las tinieblas literales ahorita es espiritual escúchenme ahorita es espiritual todos vamos a tener esa lucha todos vamos a luchar aquí no hay de que no pues señor es que por eso yo por eso mira señor mira mira espérame espérame antes de que me metas a las tinieblas espérate espérate a donde me llevas a las tinieblas señor pero espérate yo solamente te voy a decir una cosa a mí yo fui enseñado yo fui enseñado por mis pastores y profetas y no sé cuánto que al que más sabe más le será demandado yo por eso no aprendí más señor yo por eso estuve en contra del crecimiento espiritual espérate señor no me no me empujes no me empujes a esas tinieblas yo por eso no me yo no me metí tanto en la biblia yo por eso me mantuve al margen señor porque yo fui enseñado de que al que más sabe más le será demandado así que déjame en paz señor conmigo ni te metas no hermanos vas a entrar porque vas a entrar y nadie se va a quedar fuera escuchen eso así que de alguna manera tenemos que entrar el que tú vayas para ser vencido derrotado exterminado es necesario que se cumpla la palabra de Dios porque van a haber vencedores y él tiene que llevarnos ahí para saber hasta dónde has puesto por obra la palabra de Dios hasta dónde la teoría la casaste con la práctica y esto tiene que ver con Lucas donde me quedé en la mañana así que no estoy perdiendo el hilo bendito sea el Espíritu Santo de Dios así que entonces vamos a hilar muchas cosas así que hermano mío al entrar a ese lugar va a ser para morir o para ganar y tomen muy en cuenta lo que les estoy diciendo y esto no es un juego no soy yo ahorita al estar hablándoles estas cosas no es el Daniel enojón que ustedes conocen ahorita estoy donde debo de estar en donde Dios quiere que debo que sabe que debo de estar para hablándoles estas cosas así que ahora ustedes van a ir ahí ¿cómo se va a cumplir? ¿lo hallaste? 7.22 vayan por favor allá Daniel 7.22 7.22 ahora por favor quiero que lo lean quiero que vayan allá hermanos hermanos déjenme decirles toda la gente que vino al año nuevo no debieron de haberse perdido el día de hoy así que así me haya yo venido caminando desde no sé dónde no me hubiera perdido por nada del mundo el día de hoy domingo que es cuando Dios derrama el cumplimiento de sus bendiciones que él habla en año nuevo así que vamos léanos fuerte por favor hasta tanto que vino el anciano de gran edad y se dio el juicio a los santos del altísimo y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino aleluya que es esto y los santos poseyeron el reino se me hace muy difícil explicar lo que Dios quiere que ustedes aprendan pero voy a esforzarme esto esto es un cumplimiento de algo que tuvo que ver en el pasado vamos los santos del reino los santos del reino ya habían vencido miren no quiero hacer una balanza porque todavía estoy batallando para poder entender lo que Dios quiere que les diga entonces puedo hacer una balanza pero miren déjenme primero explicárselos entonces tuvo que haber algo que ellos vencieron antes del cumplimiento de esa parte de Daniel 7 entonces tuvo que haber un tiempo para poder vencer en el momento de la de la práctica valga valga la redundancia en la teoría vencieron pero en la práctica van a tener que confirmar lo que hicieron en la teoría este es el punto este es el punto ahorita traten de entenderme ayúdenme entonces lo que el Señor está haciendo ahorita es internarnos en estas tinieblas porque tiene que quedar algo plasmado tiene que quedar algo profético en teoría por así decirlo pero cuando venga la batalla de Armagedón que es cuando entonces el diablo la serpiente el dragón el anticristo el falso profeta y los tres espíritus de rana se van a se van a aglomerar se van a conglomerar se van a consolidar entre todos ellos y van a reunir a todas las naciones del mundo para tener esta batalla del Armagedón y aquí estarán los tres espíritus a manera de ranas que tendrán control sobre el consciente subconsciente e inconsciente de toda la humanidad cada rana está distribuida para pelear en estos tres ámbitos escuchen eso así que la mentalidad total de la humanidad la gente no podrá ni siquiera percatarse de la venida del señor del momento cumbre cuando el señor viene con la esposa en caballos blancos porque la gente estará tan 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 controlada de su consciente subconsciente e inconsciente que que hagan de cuenta como si estuvieran a a hipnotizados por estos personajes que los tienen eso no quiero usar otra palabra solamente piensen en algo común hipnotismo porque después cuando despierten ellos estarán en el lago de fuego pero quiero ir rápido sobre el punto entonces cuando venga esa batalla la esposa que está haciendo o la iglesia que está siendo llevada a estas tinieblas que el señor me estaba mostrando en este sueño por la madrugada y que de ahí vino todo la predicación que ustedes oyeron y de ahí vino la unción que Dios les dio a ustedes para poder recibir la gloria del arco iris sobre su cabeza esto es porque el señor nos va a llevar ahí porque tenemos que vencer hermano nadie que no pueda vencer en este tiempo esas tinieblas no podrá venir en un caballo blanco porque tendrá que traer el testimonio que aquí ha vencido espiritualmente esas tinieblas hermano lo estoy dejando claro estoy esforzándome por dar algo que para mí es difícil pero creo que si logro dejar plasmado esto en sus corazones y en sus mentes habré ganado parte de la batalla los espíritus a manera de ranas están trabajando ahorita están trabajando ya todos ellos este este tiempo de obscuridad van a enfrentarse con todas estas cosas van a enfrentarlos estamos hablando del dragón estamos hablando del anticristo que es la bestia y la segunda bestia que es el falso profeta y los tres espíritus a manera de ranas que estarán ya trabajando en nuestro consciente subconsciente e inconsciente y si no cubrimos bendito su santo nombre solamente esta pequeñita Nietzsche esta pequeñita Nietzsche bueno Jocaved se acerca y me pregunta con una voz tan tierna tan de un niño bueno es una niña y me dice ¿y para qué recibimos ese no dijo ¿y para qué nos ungiste? me dice y le digo ah porque el señor puso sobre ustedes la gloria del arco iris o sea ella pregunta dice ¿para qué nos ungiste? en otras palabras pues yo ni sé para qué pero yo pasé y cuando estoy ungiéndola entran manifestaciones y todo eso ¿no? como amo de veras el ejemplo de mi señor cuando dijo si fueseis como niños ella dice yo no sé para qué pero yo lo quiero y hay quienes que a lo mejor ni siquiera se interesaron y dijeron pues yo no sé pero hermanos esto es una temeridad muy grande porque no hacerlo por eso les digo yo por nada del mundo me hubiera perdido el estar en estos días cuando recién el señor nos mete a una nueva dispensación pero entonces ahora vean ustedes esto ¿para qué Dios puso esto? ahora fíjense estoy hablando de algo el consciente el subconsciente y el inconsciente ahora todo esto está en nuestra parte central de nuestra cabeza ahora vieron lo que el señor hizo cuando yo les dije a nuestra hermana que ungió a sus hijos les dije tienes que ungirlos de esta manera ¿verdad? pronunciando el nombre de la persona y luego diciendo la gloria del nombre sobre ti y termina en un hombro y luego la gloria del nombre sobre ti es decir de ida y de regreso para recibir ¿qué cosa? los dos lados de los extremos del arco iris el nombre engendrado y el nombre no engendrado ¿oyen eso? pero están pensando están pensando ahorita donde ustedes quedaron llenos de aceite en donde quedó el aceite en sus hombros pero formó un arco que cubrió ¿qué cosa? la cabeza cubrió la cabeza y estoy hablando de qué cosa de que estos estos demonios vienen a la cabeza vienen a la cabeza charamagajaya hermanos tiene sentido tiene sentido entonces ustedes van a tener que estar guardados conservados restringiendo la libertad que estos demonios tienen en la mentalidad de cada persona y esto es lo que Dios quiere tomar control de tu mente quiere tomar control de donde salen los rayos de las 16 almas que ustedes tienen y que Dios les ha dado entonces todo esto está totalmente una descripción bella de lo que Dios quiere hacer con nosotros amados miren si no lo estoy dejando claro por favor díganme no se vayan sin sin que ustedes puedan tener la completa revelación de este mensaje esto va a ser para todo el año piensen en eso por eso ahorita lo que estábamos bueno yo estaba pensando que por eso ahorita el vencer es la teoría o sea ahorita lo que estamos tratando todo es vencer en teoría para que el día de mañana podamos vencer en práctica exactamente cuando la esposa venga en caballos dicen que vencerán a la de Cristo al falso profeta así es ya será en una práctica ya viva exactamente ya ahorita es un presente ahorita es un presente pero pero en la cuando venga la esposa en caballos blancos es la confirmación de lo que tú hiciste en la teoría así que espero dejarlo claro hermano Enriqueta si así es así es pero pero fíjate hay una cosa yo quiero que piensen en eso mis amados hermanos el hecho de que sea algo espiritual como lo consideran ustedes que va a ser algo que no va a traer un efecto notorio de una un efecto vamos positivo o negativo según como se sean las cosas piensan que no va a haber una evidencia si debe haber una evidencia entonces ese es el punto esa es la la cuestión hermanos de que si ustedes no tienen cuidado tiene que va a haber una evidencia estoy dejando claro eso santos hermano Juanito te queda claro hijo entonces esto es vencer en el lado de la teoría esta es una miren santos esto es una nueva experiencia que Dios nos está llevando porque ustedes dicen ay hermano pues yo pensé que desde hace cuanto estaba yo venciendo en el lado de la teoría si si han vencido en el lado teórico y han tenido muchas experiencias dentro de la práctica donde han sido vencedores no sé si deje claro esto pero ahorita esto esto que Dios está haciendo y que y que es lo que yo les empecé hablando en la mañana sobre el sueño que Dios me dio donde íbamos a entrar donde vamos a entrar ya o estamos entrando es otra otro lado es otro ángulo es otro ángulo espero que me entiendan y que Dios lo esté dejando claro alguien no lo entiende díganme si está miren por ejemplo luego yo me quedo un poco inquieto para para querer estar convencido de que me están entendiendo aquí en este lado por ejemplo miren vamos a ver aquí una balanza y en este lado de la balanza tenemos por ejemplo la teoría y aquí tenemos la práctica así que así que por ejemplo en la teoría ustedes han ganado muchas batallas porque en esta teoría tenemos voy a volver a escribirlo aquí escribo nuevamente escribo nuevamente la palabra la teoría y aquí en la práctica así que ustedes han tenido batallas amados míos ustedes han tenido batallas donde Dios los ha permitido trabajar dentro de lo que es el ámbito teórico ustedes han ganado batallas teóricas pero lo han ganado por medio de que de la práctica ahora voy a voy a como podría decirles voy a poner algunas marcas aquí marcas para que cada punto o raya que se está este quedando grabado ahí son bueno como cicatrices esto indica la cantidad de luchas y batallas que ustedes han tenido si entienden esos santos pero quiero que entiendan aquí es donde viene un punto interesante y donde estoy parado para poder dejar plasmado este punto escuchenme pero esto es en el tiempo actual esto es tiempo actual tiempo de vida en nosotros este tiempo ahora creo que lo voy si me estás entendiendo puedo pensar que lo estoy dejando claro pero lo que viene más adelante aquí en el lado de la práctica fíjense bien donde viene profetizado por eso los llevé a Daniel por eso los llevé a Daniel fíjense bien solo solo estoy esperando que Dios me deje me dé la oportunidad de poder expresarlo como él quiere expresarlo así que ahora vamos a ver si hablamos aquí vamos a escribir el texto de Daniel 7 21 22 Daniel 7 22 ahora de donde Dios va a tener esos guerreros que menciona Daniel que el profeta Daniel estaba mirando los está nombrando porque son los que vencieron aquí en este tiempo vieron eso vencieron en el ámbito de la teoría pero cuando venga el armagedón cuando venga el armagedón aquí en el lado de la práctica exactamente así que aquí tenemos el armagedón y el señor en otras palabras en tantas palabras le está diciendo le está diciendo vamos entre tantas palabras ahora estamos en armagedón vieron el ejemplo que hicimos de la hermandad con Uriel y con Jonathan y Samuel bueno cuando hicimos ese ejemplo entonces la hermandad tiene ganadas batallas que van quedando plasmadas para los días futuros esto es presente esto va a ser futuro entonces cada batalla que nosotros tengamos hagan de cuenta fíjense bien que recibimos un certificado vencedor vencedor vieron eso sales de una batalla y el señor te entrega tu certificado vencedor no les da gusto eso o quieren o quieren o quieren que su certificado diga perdedor no venciste reprobado quieren esos porque todos estos los van a almacenar escuchenme todos estos los van a almacenar y Dios ya va ya tiene uno para cada uno de ustedes ya tiene uno pero falta poner vencedor o no vencedor fíjense en eso pongan atención en eso entonces obviamente cuando en Daniel cuando en Daniel está diciendo y los santos obtuvieron el reino esto va a ser aquí porque entonces el señor va a decir a todos aquellos que vencieron en este tiempo antes de la tribulación ahora vengan acá porque ustedes tienen el certificado de vencedores al que más sabe más le será demandado a los cobardes dice la Biblia ahora yo quiero darles un texto a esos predicadores a esos cristianos fíjense bien a esos cristianos que dicen no yo no porque al que más sabe más le va a ser demandado y yo no quiero que Dios me pida más de lo que yo no puedo hacer déjenme regalarle un texto a esas gentes vamos a apocalipsis estamos en apocalipsis creo no sé ya no sé ni por dónde los traigo pero vamos a ver capítulo 22 y quiero regalarle este texto aquellos que dicen ay pero tengo que ir tan lejos cuando que aquí en mi iglesia están muy bien las cosas ay pero tengo que ir tan lejos cuando que yo puedo quedarme aquí mira y hasta salgo más temprano ni gasto en alimentos ni en transporte ni nada ay no yo mejor me quedo aquí en mi casita la iglesia la tengo a unas cuantas calles bueno yo les quiero regalar ese texto a ustedes se lo voy a regalar capítulo 22 de apocalipsis y aquí habla de dos tipos de personajes habla de dos tipos de personas versículo 14 y versículo 15 nada más esos dos textos a ver vamos a ver que dice fuerte para que lo oigan esos hermanos que están allá donde no quieren pagar un precio por la palabra y que no quieren crecer espiritualmente vamos como dice que es hacer mentira que es hacer mentira necesito necesito hablarles de tantas cosas déjenme darles el primer versículo el versículo 14 que fue el que leyeron dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que la potencia del arco iris esté sobre ustedes vengan y la rindan ante el árbol de la vida es decir ante el señor jesucristo ven que es tan fácil entender la biblia entonces dice dice entonces y y entren por las puertas de la ciudad y entren por las puertas de la ciudad no sé cómo lo tengas tú ahí porque hay una parte donde dice cobardes donde habla de los cobardes entonces dice más los perros estarán fuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira entonces ahora déjenme mostrarles esto hacen mentira que es hacer mentira decir que si ustedes conocen más de la palabra más condenación van a tener decir que no es necesario crecer espiritualmente decir que todos somos la esposa del cordero y más cosas esto es hacer mentira hablar mentira que tremendo así que entonces mis hermanos queda entendido esto y lo de Daniel 7.22 y por qué Dios nos está llevando a estas tinieblas porque debe de haber un antecedente de que venimos venimos de una batalla exactamente 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 exacto exacto miren creo que puedo estar con al pensar que estoy dejando claro este concepto está entendido está entendido creo que creo que si si buscas algún antecedente sobre eso puedo pensar que es lo de Daniel capítulo 2 pero búscalo porque hay un texto que dice así exactamente a ver si lo encuentras algún texto bueno Daniel yo bueno en otros tiempos así como que siempre nos hemos enfocado de aquel lado de la balanza de casar teoría con práctica pero aquí y se nos olvida lo que en el futuro Dios nos tiene preparado que es lo que estás diciendo que cuando ya venga el rato y la esposa llegue a la nueva ciudad no va a llegar a sentarse o a acostarse no va a llegar a pelear a guerrear entonces ahí es como que esa parte es como que se nos olvida y lo pasamos por alto exactamente es lo que nos estás diciendo la verdadera práctica que vamos a tener perfecto a ver velo allá hijo vamos allá danos la cita a todos por favor Joel 3 9 aleluya bendito su santo nombre y saben que es lo que el señor está haciendo entonces ahora ven eso entonces entienden eso despierten a los valientes díganos díganos que hay una gloria arcoiris que deben tomar despiértenlos porque vamos a entrar a las tinieblas alabado su santo nombre bendito el señor y yo no puedo dejar hermanos de expresar mi gran asombro por muchos cristianos que ni siquiera están siendo preparados que ni siquiera están al contrario están en su comodidad durmiendo plácidamente a ver usted a ver léalo fuerte proclamen esto entre las naciones prepárense para la guerra despierten a los guerreros todos los hombres de guerra se acerquen y ataquen hallelujah bendito su santo nombre las últimas palabras otra vez todos los hombres de guerra se acerquen y ataquen pero despierten a ver donde dice prepárense para la guerra despierten a los guerreros todos los hombres de guerra se acerquen y ataquen despierten llamen a todos aquellos que están en su iglesia cuna en su iglesia maca allí en la conformidad de estar descansando en su iglesia llámenlos díganles que vengan a la batalla así dice el señor si me entendieron no me entendieron o sea vayan a la iglesia bautista vayan a la iglesia presbiteriana vayan a esas iglesias donde este año nuevo lo recibieron quemando cohetones y su pastor les cerró la iglesia a las 12 y 15 minutos porque ella quería ir allá con su familia y todos les dio cohetes les dio piñatas y a mi déjenme en paz y ya y están felices a esos son los que el señor les dice vengan a la batalla vengan a la guerra ¿verdad? no dice a mis valientes a mis guerreros a mis valientes díganles que es el tiempo de la batalla no lo dijo el señor en la profecía de año nuevo es tiempo de batalla es tiempo de guerra es tiempo de salir a la lucha es tiempo de guerrear no es tiempo de que estés pensando en no sé cuántas cosas porque si eres mi hijo y si estás aquí eres mi guerrero pero si no el señor lo dijo proféticamente si no mira la puerta ahí está hasta un lado no le seas estorbo al que está a un lado tuyo no le estorbes ahora eso es lo que a ese lado iba porque ahí es donde vemos ahí no hay de que uno le diga señor pero es que mírame señor estoy bien flaquito mis huesitos mírame señor rápidamente voy a caer en las fauces de ese oso de ese leopardo ustedes saben a qué me estoy refiriendo el libro con Nabucodonosor verdad lo está viendo entonces ay señor mira mira mis piernitas secas secas señor flaquitas flaquitas no creo que tú quieras que yo vaya a la batalla y que dice el señor no diga el débil débil soy sino diga fuerte soy porque yo he puesto la gloria del arco iris sobre ti no diga el pobre no diga el pobre es que a mí mi pastor nunca me habló de todo esto mi pastor nunca me habló de todo esto señor yo soy pobre como crees que yo pueda ir a pelear si en mi boca y en mi corazón y en mis 16 mentes no hay nada de esto señor mi pastor ah tú lo hubieras visto señor todo el tiempo bien entrajado en su camionetota iba a Estados Unidos a Canadá por todo el mundo predicando el evangelio claro nunca nos habló de esto yo soy pobre señor como quieres que salga de mi boca una espada aguda si mi pastor nunca me la dio ay señor déjame aquí sentadito si llévate a a ese Daniel a ese si llévatelo y a su iglesia del cantar de los cantares siempre andaban que muy gallitos que muy gallitos llévatelos a ellos señor pero a nosotros déjanos aquí mira desde aquí les echamos porras pero diga el pobre rico soy en palabra rico soy en el mensaje del camino crucificado rico soy porque mi pastor me alimentó y me dio la riqueza de su palabra porque mi líder la hermana Higgs nunca detuvo los ricos de verdad ni se opuso para el fluir de la verdad bendito su nombre aleluya aleluya gloria al señor fuerte hijo preséntalo que maravilloso no cuando el señor empiece muy bien al sonido del shofar empiece a sonar el sonido de la trompeta y diga abraham armando alejandra y cuando diga toda la iglesia del cantar de los cantares vengan vayamos a la batalla nos espera una guerra está profetizada está profetizada que vamos a ganar vamos ayúdenme Shabbat bendito su santo nombre gloria a su nombre que maravilloso que maravilloso que maravilloso lo que Dios nos está dando yo no sé si usted se va a cobardar y si usted tiene algo de cobardía espéreme porque ahorita el señor le va a dar algo a lo mejor usted es de los que dicen no señor es que a mí no me lleves ahí señor a mí no me lleves ahí padre no 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 ahí no señor mira padre eterno mira aquí mira aquí arribita en mi en mi en mi hamaca en mi acoginada banca porque tú debes de saber señor que nuestro pastor nos ama mucho y le puso cojines a las bancas para que durmiéramos plácidamente señor aquí déjame aquí señor yo por eso yo por eso siempre creí en tu palabra de que al que más sabe más le será demandado déjame ahí señor déjame aquí yo desde aquí les echo porras de veras te lo aseguro pero ahorita le voy a decir algo para los corazones miedosos porque puede haberlos claro somos humanos y somos personas débiles y para eso tengo que ir a Lucas capítulo último donde les dije que íbamos a hablar de Cleófas y de Pedrito así que ahora vamos a 24 gloria a Dios bueno ya tenemos aquí parte del cuadro entendido santos ya lo tenemos miren santos yo sé que yo sé que entienden perfectamente bien todo esto yo sé que lo entienden pero me gusta dejarlo bien claro así que por último ya por último esta batalla esta batalla que estamos hablando en Armagedón no es la única batalla después de esa batalla cuál batalla viene si ustedes han estado ahí viene la de Gog y Magog y hay una batalla que es la batalla es un nombre que luego se me cuatrapella por ahí bueno ahorita me acordaré es la batalla de Gog y Magog pero también tenemos la batalla final la batalla de la bueno viene la batalla de Josafat que es la batalla de la decisión el valle de la decisión entonces esa batalla va a ser al final del milenio al final del milenio así que hermanos imagínense no piensen ustedes que son soldaditos de plomo Dios quiere soldados verdaderos así que no va a estar jugando a las guerritas con caniquitas y ligazos a ver quién cae estamos hablando de una batalla real verdadera fuerte entonces hermano Dios no va a perdonar escuchen esto escuchen esto y se lo voy a decir Dios no va a perdonar a los cobardes por eso yo los llevaba al libro de apocalipsis porque hay un texto donde una versión dice cobardes todos los cobardes quedarán fuera de la ciudad nunca jamás entrarán entonces Dios no va a perdonar a nadie a nadie que no haya crecido espiritualmente Dios no va a perdonar a nadie de ellos y si usted piensa y dice discúlpeme pero la salvación no se pierde déjeme decirle hermano que la salvación es para únicamente entrar a estos ámbitos de graduarse como verdaderos soldados pero recuerden que yo les he dicho a ustedes ahí vimos el otro día no sé si fue hace ocho días cuando hablábamos acerca de el que estaba en la en las bodas y se coló a las bodas no sé cuándo estuve hablando con ustedes sobre esto si hace ocho días bueno y se acuerdan que él era cristiano y a dónde fue a dar él no fue a dar al lago de fuego fue a dar a las tinieblas de afuera y era cristiano así que no se con no se no se engañen a ustedes mismos pensando que Dios va a eximirlos Dios los va a meter a la batalla para que salgan vencedores y él tendrá una gran decepción de ver a muchos que hayan desertado en la batalla oyeron eso ok ok y dice de los cobardes y los cobardes y los cobardes apocalipsis 21 8 apocalipsis 21 8 bendito el nombre del señor aleluya gracias al señor están oyendo todo esto están escuchando ahora vamos solamente hermanos si alguno de ustedes tiene un corazón cobarde no hay otra forma o sea miedoso cobarde como quiera que sea corazón blando o corazón de doble ánimo o apocado apocado y entonces si usted se considera así ahora déjeme mostrarle aquí lo que pasó con Pedro y Cleófas en un sentido ellos se habían acobardado cuando iban rumbo a Emmaús no iban para 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 proclamar el reino de Dios iban huyendo iban escondiéndose iban huyendo y miren una cosa escuchenme santos no he perdido mi tema si ustedes piensan y hermano cuando nos va a hablar del sacrificio de aroma de suavidad de la hermandad estoy en el tema estoy en el santos no crean que ya me extravíe entonces en otras palabras que hicieron ellos Pedro y Cleófas que hicieron rompieron la hermandad y se salieron de la rueda de la hermandad al salirse de la rueda de la hermandad ellos iban rumbo a la perdición y esto es lo que yo he estado insistiendo continuamente de no romper la hermandad santos porque al final de cuentas vieron el ejemplo que hicimos aquí con con Yona y con Samuel y con Uriel cuando el demonio aquel aquel demonio Shadim le arrebató por decirlo a Uriel su espada de la sangre y entonces que cosa pasó verdad cuando se dio la media vuelta para irse triunfante con su espada de sangre se encuentra que la hermandad han visto disculpen la comparación pero me gusta hacer esta comparación cuando estos estos depredadores en la selva o en las en las amazonas o en lugares donde andan las las manadas de venados de elefantes y todo aquello y cuando alguna jauría de algunos depredadores le ponen la vista a un elefante bebé oigan eso han visto como hacen los elefantes que hacen lo han visto hacen círculos alrededor del el elefante bebé y el el elefante bebé pues obedientemente reconociendo su debilidad su impotencia para no caer en los fauces de los depredadores rápidamente se mete en el círculo fíjense bien digan ustedes por inercia si por inercia pero hermanos a veces nosotros estamos peor porque ni por inercia nos metemos al círculo entonces debemos buscar el círculo y de que nos habla el círculo nos habla de el nombre del señor nos habla de la hermandad de la rueda tiferet kadosh así que hermano que maravilloso es que si nosotros vemos que un hijo del diablo digase así se va a llevar a uno de nuestros corderos de la iglesia y simplemente decimos ya se lo llevó ay mira ya se lo lleva de la yugular ahí lo llevan vomitando sangre y decimos ya se lo llevaron ya se llevaron a la señorita de la iglesia ya se llevaron al joven de la iglesia ya se lo llevó el depredador pero pero nada más nos quedamos mirando pero nunca hicimos nada entonces lo que necesitamos hermanos es la hermandad satanás dice la biblia viene disfrazado como ángel de luz viene como león rugiente y saben una cosa el tema que tengo para ustedes que es lo que íbamos a continuar en año nuevo pero miren creen que iba yo a terminar en año nuevo miren quiero quiero decirles una cosa apenas llevo un párrafo del estudio o sea de la página uno llevo un párrafo y ni siquiera he pasado de ahí pero déjenme decirles algo tengo que entrar en el punto donde ustedes van a empezar a enfrentar a ese león porque esa va a ser la lucha con la que vamos a estar batallando al principio una vez que atravesemos esas tinieblas de las cuales ya el señor nos habló mucho una vez que usted dé los primeros pasos en esas tinieblas la primera naturaleza diabólica que va a enfrentar es el león en serio y saben ustedes donde se encuentra ahorita ese espíritu de león rugiente en lo que los niños tienen en sus manos como son su tablet su laptop su celular con internet ahí es donde está hermano plasmado el león para devorar a todos los niños eso es lo que yo les dije a ustedes y el señor lo dijo en la profecía acérquen a sus niños acérquenlos acérquenlos yo no sé hermano yo bueno el señor nuestro dios él habla las cosas lo que ustedes hagan esa es otra cosa así es así es yo casi puedo estar seguro mis hermanos casi puedo estar seguro porque los conozco y desgraciadamente mis hermanos puedo decir con toda lamento que muchos son muy desobedientes y yo sé que para este día seis de este mes muchos de nuestros niños van a llegar con nuevos celulares con nuevas tablets con nuevas lo que sea y miren ahí van a entrar aquí a la iglesia levantando la victoria de Leviatán en sus vidas levantando la victoria de Leviatán en sus vidas en serio y lo digo con tanta lamento porque porque los los conozco ojalá y de veras esto que el señor hizo en la tarde haga haga en ustedes esa luz de gloria así que miren hermanos déjenme decirles algo mencionó tinieblas si verdad o no 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 es que oí que alguien oí que alguien dijo y aquí pasan cosas raras de repente en serio miren déjenme decirles algo no estoy no estoy bromeando pero me gusta jugar con ustedes pero las cosas son muy serias por eso dije alguien dijo tinieblas y y por eso pregunté porque escuché muy claramente y no estoy diciendo que es un mal espíritu el señor está diciendo acerca de las tinieblas que vienen que ya estamos en ellas y cuando oí que alguien dijo tinieblas hagan de cuenta que el señor me está diciendo si tinieblas recuérdales para qué va a servir este arco iris de gloria alrededor de ustedes que es lo único que puede romper tinieblas la gloria la luz de gloria acabó del señor la luz del arco iris es lo que puede destruir tinieblas pero no solamente cuando estamos hablando de destruir es que se vayan las tinieblas las tinieblas ahí van a quedar pero vamos a poder tener acceso a caminar en medio de todo eso porque llevamos esa luz de gloria del arco iris que va a iluminar el camino así que para ustedes no habrá tinieblas sino obteniendo la gloria como hoy Dios la puso alrededor de ustedes van a poder caminar con toda libertad en medio de esas tinieblas exactamente muy bueno eso exactamente solamente ahí pero ahora miren el término es siempre el mismo hermana Lourdes el término siempre es el mismo te lo voy a decir a veces me gusta escucharlos a veces ustedes dicen cosas que hay veces puedo creer que ni siquiera saben lo que están diciendo ven es un ejemplo puede pasar no estoy humillando a nadie ni soy yo el maestro aquí solamente escuchen esto que había de bueno que había en Gosén en Egipto habían tinieblas en Egipto estaba en tinieblas y aunque Gosén era una 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 parte de lo que es bueno es Egipto es como decir México y pensar en qué piensen en bueno Estado de México Michoacán Guadalajara y dice uno en el Distrito Federal hay tinieblas pero en Guadalajara hay luz un ejemplo no entonces es exactamente lo mismo pero qué es lo que ellos tenían qué es lo que produjo la luz en ellos ahí en Gosén la sangre exactamente y qué es la sangre gloria y la sangre es gloria entonces ellos estaban en una luz sobrenatural y aún así aún así solamente unos cuantos egipcios fueron persuadidos convencidos de salir de Egipto e ir a habitar bajo la morada de los de la casa de Israel bueno la historia es grande pero por lo que estás mencionando así que ahora déjenme mostrarles a ustedes porque si no ya se me está yendo el tiempo y vamos a ver entonces estábamos en Lucas vamos allá hay ese hermano Pedrito y Cleofas se están volviendo escurridizos pero aquí aquí vemos amados míos aquí vemos los corazones cobardes los corazones miedosos los corazones temerosos y quiero que vean ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña en esa parte y con esto yo creo terminamos ya mi voz quedó ya ahora sí ya full ahora vamos a ver aquí cómo podría yo decirles a ustedes algunas cosas necesitaríamos conocer varios versículos sé que ustedes han leído estos versículos en muchas formas y en muchas ocasiones así que déjenme buscar algunos textos salteados para poder darles a entender lo que el Señor quiere decirles entonces vamos a ver bueno vamos a empezar desde el versículo 13 podría comenzar desde el versículo 12 para poder darle realce a las primeras pastoras para darle realce a las primeras pastoras del Nuevo Testamento o del tiempo de la gracia que fueron mujeres se los he dicho pero hay algo aquí que me deja pensar qué es lo que pasó con Pedrito qué pasó con Pedro y con Cleofas qué es lo que qué es lo que pasó con ellos por qué las mujeres sí se quedaron para predicar la palabra e ir por todos los lugares a hablar del mensaje de resurrección escuchen esto por favor qué es lo que pasó por qué hubo una gran diferencia déjenme decírselos porque todo converge con lo mismo ahora déjenme explicárselos ay Dios con razón no puedo avanzar nada en mi estudio pero a Dios sea toda la gloria bendito su nombre si ustedes se dan cuenta déjenme hacer ya nada más historia para no contarles toda la historia y yo les hablé a ustedes que las mujeres habían hecho el intento de ir a la tumba y se acuerdan que yo les hablé sobre la gloria de los pañales y se acuerdan que les hablé el domingo pasado les hablé sobre la gloria del padre como el alimento en la tumba en el pesebre en la cruz del calvario y no me acuerdo la cuarta pero les hablé de la tumba y les dije que la tumba se había convertido en un pesebre donde estaba la ciudad si fue la ciudad la tumba el pesebre bueno no recuerdo así ahorita rápido pero gracias entonces estoy acordándome de la tumba del pesebre y de la cruz creo que también de la cruz o algo así y entonces les dije a ustedes que la tumba también se había convertido en un en un pesebre donde ahí estaba un tipo de alimento muy distinto al que había en el pesebre de Betlehem de Judea a ver si se pueden hilar los conceptos necesito que hilen los conceptos entonces en el pesebre en Betlehem de Judea se acuerdan que les dije ahí había un tipo de pan era un tipo de pan no voy a entrar en el pesebre cruz del calvario ese es otro tipo de pan pero lleguemos hasta la tumba donde Dios el Padre colocó un tipo de pan muy diferente y qué tipo de pan era este déjeme ir primero al calvario qué pan había en el pesebre cruz en el pesebre cruz del calvario qué tipo de pan había ahí tipo había un un pan muerte un pan tipo muerte por eso el apóstol Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado en otras palabras con Cristo estoy participando del pan de muerte no confundan pan de muerte con el concepto de pan de los muertos estoy hablando de pan de muerte entonces ahí es donde vamos a la cruz del calvario para comer el pan de muerte que da muerte a nuestras pasiones a nuestros deseos carnales concupiscentes idolátricos etcétera etcétera pero cuando vamos a la tumba qué tipo de pan hay en la tumba o qué tipo de alimento es el pan de vida pan de resurrección está quedando claro así que hay una gloria de muerte y hay una gloria de resurrección wow déguenme decirles a ustedes ustedes tienen que mostrarle a Leviatán algo es que entre más se va abriendo más el panorama y nunca voy a terminar con esto bendito su santo nombre cuando caminamos cuando caminamos en este mundo tiene que resplandecer qué tipo de gloria de resurrección o de muerte de muerte el apóstol Pablo caminaba demostrando que él había comido abundancia del pan de muerte pero déjeme decírselo rápido el tema es grande por lo que Dios no está mostrando pero escúchenme esto qué hace el pan de muerte cuando estamos comiendo el pan de muerte lo que hace es que el pecado se aleje de nosotros porque el pecado vive donde hay vida pero el pecado no acepta vivir en el lugar donde hay una muerte porque cuando ya nos declaramos muertos el pecado ya no puede usar la carne por eso el apóstol decía con Cristo estoy juntamente crucificado no vivo ya yo más vive Cristo en mí y lo que antes vivía en la carne en la carne de pecado ahora lo vivo por la fe en Cristo Jesús que me amó y se entregó por mí entonces él vivía continuamente comiendo el pan de muerte vieron eso pero cuando se trata de guerrear ahora escúchenme el menú es otro entonces vamos a la tumba y ahí encontramos el pan de vida el pan de resurrección si analizan bien el texto de con Cristo estoy juntamente crucificado etcétera van a ver los dos conceptos el alimento de pan de muerte y alimento de pan de vida analícenlo en casa en casa estamos de acuerdo bien entonces las mujeres llegaron a la tumba ahora déjenme decirles hacerles una pregunta a manera de observación cuando ellos fueron a la tumba las mujeres fueron a la tumba venían de dónde de la muerte cómo si lo sabe o sea venían de la cruz tenían tres días y tres noches que habían transcurrido que estuvieron en la cruz estuvieron abrazadas a la cruz estuvieron ahí los discípulos no recuerdan recuerdan aquel pasaje donde dice donde se relata de un joven que salió corriendo y iba desnudo y alguien lo cubrió con una sábana válgame dios cómo no no sé de dónde sacas a a ese teporochito a ver búscamelo ahí rápido hijo donde dice que cuando estaban en el sanedrín dice que vieron a un joven que iba salió corriendo desnudo y creo que alguien no sé cómo estuvo ahí el asunto pero le envolvió en una sábana y salió corriendo a ver vayan allá por favor válgame dios el tiempo se me está echando encima a ver vamos a ver ok hija gracias gracias eso nos va a servir a ver ya estamos ahí como dice hijo léemelo porque el tiempo ya está encima de mí marcos 14 51 y 52 a ver vamos a ver cómo dice pero un mancelillo le se había cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo y los mancelos le prendieron mas él dejando la sábana se huyó de ellos desnudo ¿a poco nunca había visto eso? no ¿cómo? ¿dónde andan? andan con los maometanos o dónde se andan metiendo entonces de acuerdo a la historia y la tradición judaica ese joven ese joven era Juan el teólogo ¿oyeron eso? y no voy a entrar en detalle solamente puedo decirles ese joven ese joven que iba en esa condición era Juan el teólogo quien más adelante vio el apocalipsis bueno ok nada más un antecedente ¿saben por qué lo menciono? porque la pregunta fue ¿quiénes estuvieron en la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado? ¿las mujeres y los hombres? ¿mhm? las mujeres mujeres ahora es cierto ustedes van a ustedes pueden decirme ustedes están en una contradicción porque cuando Jesús está colgado en la cruz oigan esto cuando Jesús está colgado en la cruz le habla a María y le dice María mujer he aquí a tu hijo hablando de él he aquí a tu hijo yo ya no puedo ser tu hijo porque tú ya sabes perfectamente que yo no tengo no tengo padre no tengo madre no tengo familia pero no te voy a dejar en el desamparo y la Biblia nos relata muy claramente que Juan el teólogo el discípulo amado estaba abrazando a María y entonces Jesús dirigiéndose a María le dice mujer he ahí a tu hijo y le dice y le dice a Juan el teólogo hijo he ahí a tu madre toma mi lugar yo te doy mi lugar de hijo yo no puedo yo no puedo ser tu hijo porque yo soy Dios tú eres un ser humano así que entonces la Biblia claramente dice que desde ese momento María recibió a Juan el teólogo como su hijo maravillosa historia maravillosa historia bueno a lo mejor que para entrar aquí a un concepto estaba escuchando hoy en la mañana a un predicador en la radio y decía dice cuando Jesús nació cuando Jesús tuvo el momento cuando María llegó el momento del alumbramiento dice el nacimiento de Jesús desgarró desgarró totalmente el gímen virginal y Jesús tuvo que salir por por un parto natural así que no hay no hubo ningún milagro no hubo nada nada sensacional en el parto de María pero saben pero saben que estaba haciendo este predicador saben que estaba diciendo su intención era darle un desprestigio más allá a María tratando de decir que ella fue deshonrada por el mismo Jesús en el momento del parto pero yo les he enseñado a ustedes bíblicamente que Jesús entró abriendo la puerta dígase la puerta es el gímen virginal Dios el Padre abrió la puerta y volvió a cerrar y ahí insertó el maravilloso cuerpo de Jesús el Cristo y cuando vino el momento del alumbramiento entonces el hijo abrió la puerta de adentro hacia afuera para poder salir en el momento del parto y al momento del alumbramiento volvió a cerrar la puerta así que José tomó por esposa a una virgen porque además era bíblico era bíblico que tenía que tomar una virgen y no una mujer que haya sido desflorada no sé si sea la palabra correcta entonces esto es una cosa maravillosa de lo que pasó en ese tiempo lo mismo con el con Juan Dios le dio a María a Juan como un sustituto dice hijo he ahí a tu madre mujer he ahí a tu hijo bueno el punto es y ya el punto es había nombres no había nombres además fue claramente evidente lo que el Señor dijo cuando fueron aquellos soldados a apresarlo en el huerto del Getsemaní cuando cuando ya le echaron mano cuando el dijo yo soy y cuando Judas levantó la lámpara para que vieran que lo estaba dando el beso entonces los soldados rápido le brincaron a Jesús lo esposaron o lo que haya sido y Jesús les dijo estas palabras cuánto tiempo estuve entre vosotros predicando en las sinagogas y nunca me habéis aprendido pero ahora como perros vienen y vienen a querer me atrapar vieron eso pero que cosa dice que los soldados tomaron a los discípulos y Jesús les dijo a ellos déjenlos porque escrito está que irán al pastor y las ovejas se dispersarán pero no quiero no quiero que piensen que el Señor les dijo píntense váyanse corran huyan escóndanse él solamente vio que estaban casi orinándose de miedo y no crean que estoy siendo grosero al usar estos términos porque estamos hablando de corazones que miedosos que de veras se van a hacer en los pantalones ahorita ya en este tiempo de esta nueva dispensación así que entonces hermanos el Señor habló la profecía y rápido lo soltaron y que hicieron ellos corrieron ni siquiera estuvieron presentes en el en el juicio tan absurdo que el Sanedrín le hizo a Jesús entonces ¿qué pasó? ahora regresamos a la tumba ¿quiénes fueron a la tumba? las mujeres ¿de qué fueron llenas las mujeres? de gloria de resurrección entonces todas las mujeres que entraron a la tumba fueron cubiertas como ustedes hoy fueron ungidos con esta gloria así que entonces ellos recibieron esa gloria ¿está claro? pero los hombres entraron y cuando entraron creo que entraron dos de ellos pero creo que Juan o Pedro se quedó afuera se quedó retrasado y dos entraron de ellos pero ya la gloria había sido puesta sobre las mujeres así que yo creo que esto lo continuará el próximo domingo porque ya ya se hizo tarde ¿ok? así que solamente si el Señor nos lleva nuevamente por ahí déjenme decirles aquí estoy en el versículo capítulo 24 de Lucas y quiero que vean aquí el versículo nueve versículo nueve dice y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas ¿a los qué? a los once estaban en el sepulcro estaban encerrados a piedra y lodo y era y eran María ¿cuál María? la madre de Jesús María y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellos los que dijeron estas cosas a los apóstoles más a ellos les pareció como locura las palabras de ellas y no las creyeron pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y como miró dentro vio solos los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido y aquí dos de ellos es decir en este caso ya saben quiénes son iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén 70 estadios llamada Emaús e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente pero ahora aquí es lo importante y aquí nos vamos a quedar si Dios para de hoy en ocho más los ojos y la palabra ojos aquí es entendimiento más los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen y dijoles bla 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 ay bendita el Señor ok se quedan conformes bueno entonces vamos a ver que es lo que Dios va a hacer con tu corazón que siente temor que siente miedo así que hermanos esto es tan maravilloso quiero que quiero que cantemos ese canto mil gracias me gusta mucho es un canto que me gusta bastante y también hay un canto que yo he querido que de veras aprendan hermanos no sé si cantar ese de mil gracias o cantar este otro canto que es un canto que canta inspiración ustedes que tienen sus tablet y que todo el tiempo están viendo hay un montón de marihuanadas satánicas mejor busquen cantos cristianos y quiero que busquen ese canto de de como es ese que luego oramos en las mañanas con ese maravilloso Dios busquen ese canto en sus computadoras en sus laptops en sus celulares ahí en Youtube y aprendan ese canto porque es un canto hermoso maravilloso lo canta el grupo de inspiración así que vamos a cantar ese no no cantar a lo mejor lo escuchamos nada más porque no lo saben luego no lo saben mis hermanos pero por eso quiero que lo sepan que lo aprendan y no lo saben Bueno, mis hermanos, ok Vamos entonces a oír este canto Aleluya, mientras los niños entran ya de su clase Mientras oímos este canto Vamos a levantar nuestra ofrenda de la tarde Puedes bajar un poquito nada más Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a decir nuestro texto Esto en peros digo El que siembra escasamente Escasamente también segará Más el que siembra en bendiciones En bendiciones también segará Cada uno A ver, es que estoy oyendo plática de ellos Pero no, no hay problema A ver, otra vez Esto en peros digo El que siembra escasamente Escasamente también segará Que siembra en bendiciones En bendiciones también segará Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza o por necesidad Porque Dios ama a andador alegre Nuestra hermana Bede Levanta tu voz, hija O si quieres Señor Jesús En esta hora Levanta de ti Señor Gracias por ver el video Gloria a Dios Bueno Maravilloso Maravilloso Nuestro Dios Bueno Mientras levantan la ofrenda Estamos Nada más listos ya Para irnos a casa De veras Busquen en su casita Busquen ese canto Cántenlo Las veces que sea necesario Cantarlo Para que cuando usemos este Este Pues Este medio Pues ya ustedes puedan cantarlo Con tanta libertad Una vez que lo hayan aprendido bien Bueno 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 Vamos a despedirnos Ahorita que levanten la ofrenda Yo quiero pedirles que no se vayan Tenemos un anuncio Para Pues para los hermanos Si los hermanos de internet Se quieren interesar En el tema que Vamos a ver ahorita O sea Vamos a ventilar Un asunto Que pues Tanto nuestro hermano Juan Como nuestro hermano Ismael Y nuestro hermano Samuel Pues acaban de Hacer un Un movimiento Que necesitamos La ayuda de ustedes Pero Bueno Lo hacemos porque Si tan solo fuera Nada más De nuestros hermanos De De internet Los que acostumbran Pues no hay problema Les vamos a Comunicar Que es lo que se pretende Pero como luego va A otros lugares Y a muchas familias Pues tratamos de que sea Verdad De casa Lo que vamos a tratar Así que vamos a orar Para despedirnos Mis amados hermanos Oramos Nuestro bendito Dios Nuestro bendito Dios Y Padre eterno Quiero darte las gracias Mi Dios Por la hermosa Y maravillosa palabra Que tú nos has dado Bendito Dios Gracias porque ha sido Admirable Maravilloso Lo que tú nos has dado En el mensaje En la palabra Ahora yo te ruego Padre Dios Que tú nos des gratitud Siempre Por tu hermosa palabra Pero también quiero Suplicarte mi Dios Que tú bendigas A todos nuestros hermanos Que por internet Son nuestra familia Son también Nuestra familia Señor Les comunicaremos A ellos Lo que vamos a Ventilar ahorita Después de que Tengamos la bendición Tuya Para que ellos No se queden Al margen De las cosas Que están sucediendo Aquí en nuestra iglesia Ahora Padre Por favor Yo te ruego Que tú los bendigas A todos y cada uno Mi Dios Para que todos Siendo una sola familia Recibimos Señor Todos una misma bendición De tu mano De tu corazón De tu voluntad Y así bendito Dios Yo quiero suplicarte Quiero rogarte En el amor de Jesucristo Señor Dios Que tú bendigas Toda esta semana Que toda esta semana Sea de grande bendición Para cada uno De mis amados hermanos Mi Dios Yo te lo ruego Te lo suplico En tu nombre glorioso En el nombre de Jesucristo Bendice esta semana En la vida de todos Y cada uno Así Padre Con todo respeto Con toda humildad Recibimos Señor Tu gloriosa bendición Gracias Señor Gracias En el nombre de Jesús Gracias Jehová Jehová Te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Jehová Su rostro Sobre ti Y haya de ti Misericordia Jehová Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén Bien mis hermanos Pues salimos Del aire Que Dios los bendiga Que Dios los guarde A todos ustedes Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Amén